Queridos amigos, hoy os quiero hablar de un tema que me hace especial ilusión compartir con vosotros, y es la terapia vitamina. Cuando un paciente acude a mi consulta, a veces me enfrento a diferentes situaciones. Puede tratarse de alguien que viene por una crisis, porque tiene una depresión, un cuadro de ansiedad, una situación muy conflictiva personal o profesional, y en otras ocasiones viene porque a pesar de que las cosas parecen irle bien, se encuentra triste, insatisfecho, no consigue disfrutar o nota que tiene un enorme vacío en su vida. En definitiva, algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarlas, y otros, porque a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. Hay gente que me dice, no puedo quejarme, no tengo grandes problemas, estoy seguro de que existe gente más grave que yo, que debería estar aquí, pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser perfeccionismo, puede ser un fondo depresivo, una voz interior que les machaca o una historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Es uno de mis pilares en la consulta, porque aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. Esa gestión emocional viene de ser capaces de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración. Como hemos visto, el aprendizaje de esa gestión comienza en la infancia y para que se active de forma sana. Es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. Nuestros cuidadores, nuestros amigos, nuestros profesores influyeron de manera determinante en quienes somos ahora mismo. Con ellos tuvimos nuestras primeras vivencias y el cerebro se fue adaptando para sobrevivir, resistir y crecer según las circunstancias. Aquí te dejo y te comparto el proceso con el que yo trabajo con mis pacientes. Como oyente que estás inmerso en este audio, estoy segura que hay datos y conceptos que te van a llamar especialmente la atención. Todos traemos un bagaje emocional que nos influye de mejor o peor manera. Voy a ir enumerándote diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes, pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas nociones ya se sienten aliviados y mejoran. Una de las frases que más me vas a leer y me vas a escuchar, comprender es aliviar. Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante. Emplear de guía el esquema de la personalidad que ahora te explicaré, las nociones de la percepción a la acción que también te contaré a continuación, los cimientos emocionales ayudan a entender la propia vida y por tanto mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa y una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudarle. Mi primer paso en la terapia vitamina consiste en integrar todas las facetas. Durante la terapia escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema de apego, es decir, cómo fue querido, su forma de gestionar sus emociones, su personalidad y cómo responde su mente y su cuerpo a todo esto. A continuación paso a explicarle lo que yo denomino el esquema de la personalidad. Este es uno de los pilares del tratamiento, pero me parece interesante explicártelo aquí. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que viene a mi consulta María. María es una persona tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y que es muy sensible. A María le dibujo en un folio una carita con sus tres formas de ser y luego le pongo una flecha donde pongo estos son tus factores de estrés. Una persona normal, cualquiera de nosotros, tiene una personalidad de base, pero ante el estrés se modifica. Esa personalidad de base, si una persona es sensible, ante el estrés se convierte una persona vulnerable. Una persona tímida ante el estrés se bloquea. Y una persona que le da vueltas a las cosas comienza con pensamientos en bucle. Pongamos el caso de María, que sus factores de estrés pueden ser encontrarse con su ex, ver que no llega a fin de mes, tener un problema con la comida porque tiene atracones o que sea demasiado hipocondriaca y que las enfermedades le hagan sufrir enormemente. Entonces, por tanto, María, que es tan sensible, si algún día se tiene que topar con su ex, existen muchas posibilidades de que se bloquee. Y a continuación, en el esquema de la personalidad dibujo dos flechas, donde añado síntomas físicos y psicológicos. Todos nosotros, ante los factores de estrés mantenidos, somatizamos a nivel físico. Pueden ser migrañas, problemas en el intestino, una contractura muscular, temblor de párpado y, por otro lado, a síntomas psicológicos. Irritabilidad, ansiedad, depresión, fallos de concentración. Si yo consigo dibujar eso en un folio, tenemos una manera mucho más sencilla de trabajar, porque María va a ver en esa hoja sus rasgos de personalidad, sus factores de estrés y cómo eso deriva en síntomas físicos y psicológicos. En el caso de María, al explicárselo, ya entiende que lo que siente y lo que percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad reaccionando ante factores de estrés. Aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar sus rasgos de personalidad, se abren un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice, lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado esa forma de ser y ha desactivado lo que lo genera. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. A continuación, en terapia, tras escuchar al paciente atentamente y exponerle cómo funciona en su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener unas ideas aproximadas de cómo me gustaría orientarle. Pero antes busco entenderle. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Hay tantas respuestas como personas, hay tantas opciones como historias y me gusta entender en esa primera sesión hasta dónde creo que voy a poder ayudar como médico. Ahí es cuando yo acudo al pasado. Uno es feliz cuando uno acude al pasado y puede volver en paz al presente. Muchos traemos, tenemos, muchos traen heridas en su infancia, heridas dolorosas que siguen influyéndoles en la edad adulta. Por lo tanto, trabajar de tres maneras, superando las heridas del pasado, entrando en esas heridas emocionales, en esas personas que estuvieron en tu infancia, en esas personas que te influyeron de forma positiva o negativa, en esas heridas de rechazo donde uno sigue sufriendo a día de hoy con los factores de estrés del presente a la vez que uno va mirando cuáles son los miedos del futuro. Esto es un tema clave. Poner el pasado en su sitio, el presente, gestionarlo y conectarlo de la mejor manera posible y mitigar los miedos del futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Y aquí tenemos la depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Interpretación de las cosas. Quizá me lo hayas escuchado decir en alguna otra ocasión. No es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Esa interpretación depende de tres factores. Del sistema de creencias, es decir, de cómo yo pienso que deben ser las cosas en la vida. Es decir, yo quiero que me traten así, yo quiero que el mundo sea de esta manera. Dinero, mi jefe, mi pareja, mis hijos… Todos nosotros traemos un sistema de creencias en nuestra vida e interpretamos muchas de las cosas que nos suceden según ese sistema de creencias. La segunda es el estado de ánimo. Si yo estoy triste, esa interpretación de las cosas siempre será mucho peor. En cambio, si estoy animado y contento, interpretaré las cosas de otra manera. Aprender a gestionar el estado de ánimo, a entender cómo funciona nuestro organismo, ayuda a que interpretemos las cosas de forma más adecuada. Esta interpretación es importantísima porque tiene un impacto directo en nuestra salud. Según cómo vamos interpretando las cosas, eso impacta en tiempo real en nuestra mente y en nuestro organismo. En esa forma de interpretar las cosas, yo suelo hacer otro dibujo a mis pacientes que les suele ayudar. Yo dibujo unos ojos muy grandes con una flecha que va a un corazón y se abren dos flechas, una cabeza y la acción. Lo que esto significa, y a ver si tú mientras me vas escuchando interpretas cómo esto pasa en ti, es que hay gente que llega a los sitios y lo percibe todo, se da cuenta de absolutamente todo y capta los más mínimos detalles. Hay gente que llega a los sitios y no se entera de nada y que no percibe las cosas que suceden porque está en sus propios pensamientos o porque no tiene esa sensibilidad. Esa persona que lo percibe o no lo percibe, automáticamente lo pasa por el corazón con más o menos intensidad. La gente más fría y más calculadora se salta el paso del corazón y la gente más sensible y más vulnerable pasa por el corazón y se queda ahí un ratito y se convierte en una persona que sufre quizá en exceso. Y de allí nos vamos a la cabeza o a la acción. Va a haber gente que perciba muchas cosas y que actúe en consecuencia. Va a haber gente que perciba mucho, sienta mucho y de repente sea muy obsesivo y le dé demasiadas vueltas a las cosas. Entender cuánto tenemos de ojos, de corazón, de cabeza y de acción nos va a ayudar a entender cómo interpretamos la vida y cómo funcionamos ante los diferentes retos. Piensa en una persona profundamente hipersensible que llega a un sitio, todo lo capta, todo lo siente y se queda dándole vueltas a las cosas. Piensa en cambio en alguien muy ejecutivo y con el corazón un poquito más frío. Llega a un sitio, percibe tres datos y automáticamente actúa y no siente ni padece y no empatiza. Los obsesivos tienen mucho de cabeza, los sensibles tienen mucho de corazón, los intuitivos tienen mucho de ojos y luego los impulsivos tienen mucho de acción. Encontrar el equilibrio nos ayuda muchísimo en la vida a entendernos y a gestionar mejor las cosas. A continuación enseño al paciente a comunicarse. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana como uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Aprender a comunicarse y expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. Herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Pedir ayuda sin ser vulnerable, hablar sin gritar, escuchar sin juzgar, compartir sin percibir amenaza. Son pasos lentos pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. A continuación, tema que me apasiona, que es el tema de la voz interior. No lo habrás escuchado decir en alguna ocasión. Esta es una idea muy importante. Personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas puede ser más intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces son más conscientes y en otras mucho menos. Pero el secreto es entender el impacto que tienen nosotros. Esa voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. En los últimos tiempos me ha sorprendido la cantidad de gente que me pregunta, ¿cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué me trato tan mal? ¿Pero qué le doy tantas vueltas a las cosas? Otras veces surgen frases de, has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido está distante, nadie se fija en ti, nadie te valora, seguro que te sale mal, nunca tendré hijos. ¿Cuál es el origen de esta voz? ¿De dónde proviene? Durante todos estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero que te sea útil y puedas aplicarlo a tu vida. Todos nosotros cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro se tratara. Ahí se van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de lo que nos va sucediendo. Pero existen tres grabaciones muy importantes que van a suceder. La primera es cómo nos hablaban nuestros padres. Desde un no me siento orgulloso de ti, eres un perezoso, o qué buen hijo eres, o eres un desordenado, o confío en ti y estoy seguro que lo lograrás. La segunda es cómo se trataban entre ellos y cómo se hablaban el uno al otro. Y la tercera es cómo hablaban nuestros padres de nosotros a los demás. Tengo un hijo que es un insoportable, qué pesado es. O en cambio tengo un hijo muy bueno, qué orgulloso estoy de él. Todo esto va a tener un impacto muy importante en nuestra vida. Donde digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. No es algo exacto ni desde luego matemático de cómo influye, pero puede ser orientativo como adulto que intentas entender tu historia, como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esta influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno al 50%. De los 6 hasta los 12 vuelve a tener una gran importancia de un 25% y el resto de la vida y otro 25%. Lógicamente estas cifras son aproximadas y esto surge tras años míos de escuchar historias de pacientes. Esto no es matemática exacta, pero me parece que refleja muy bien la importancia que tienen cada una de estas etapas. Las personas con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca y muchas veces para trabajar la autoestima tengo que partir de desarticular heridas emocionales que surgieron en la infancia por esa grabadora que dejó mensajes que a día de hoy le siguen perturbando. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad que uno tiene en uno mismo y en la capacidad de tomar decisiones y en la autoestima, es decir, cómo yo me trato. Investigo su forma de ser, veo sus factores de estrés, entiendo sus heridas emocionales, analizo las situaciones de miedo del futuro y le ayudo a mejorar la comunicación en el entorno con sus familiares, pareja, amigos o trabajo. Tengo una enorme esperanza en la capacidad de resiliencia y curación del ser humano. Los pacientes vitaminas son aquellos que tras el trauma y el dolor han superado heridas y me insuflan motivación e ilusión para seguir. Querido oyente, espero que esta terapia te haya ayudado a entenderte, a saber si hay alguna cosa de tu vida que quieres mejorar, puntualizar, matizar o sanar. Gracias. Gracias. Gracias.